Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Pa' mi partida Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Pa' mi partida Y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Pa' mi partida Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba